En la pista encontramos el lote número 130, lo conforman 4 novillas de vientre tipo leche, las novillas de muy buena calidad. Llegaron de Puerto Boyacá, se pesaron a las 1 y 25 minutos de la tarde, el peso total es 1.280 kilogramos, el promedio 320 kilogramos, la base son 5 mil pesos, 5 mil la base, 320 es el promedio de estas novillas de vientre tipo leche. Bonitas, bien presentadas, lote 130.